¡No! Tras y ritmo, tira Por el brotamiento en mi corazón en mi corazón ¡Que me dieron unos papáما, John! Tras y ritmo, tira Por el brotamiento en mi corazón Voy a respirar mi corazón Voy a respirar mi corazón me dirías como me encantó Tras y ritmo ¿Y az! que me derrido por caer no dame tu estabajo al abismo de tu piel solo estoy moviendo poco a poco y no olvido tenerte me está moviendo el color ¿dónde estás? solo dame un poco más yo también me espero de pasión oye con un montón de mi corazón de mi vida en tu piel de la dirección de cada un cuanto más yo también me voy a dedicar oye con un montón de mi corazón la alegría de mi vida con tu mamá solo dame un poco más para no te quedas dentro